El llamado urgente a que los adultos mayores de 65 a 67 años, que aún no se han registrado, lo hagan a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque probablemente por razones de blindaje electoral a partir del próximo mes ya tengamos que suspender, poner en pausa el registro de los beneficiarios. Viene un proceso electoral en marzo, que es la revocación de mandato, y luego viene el proceso electoral de gobernador en el Estado, de tal forma que si se confirma lo del blindaje electoral, ya no se volverían a empadronar hasta junio del año que entra. O sea, ese es el motivo, esa es la idea de que por favor ustedes transmitan la urgencia de que los adultos mayores de 65 a 67 años que no lo han hecho, que no se han registrado, lo hagan por favor.